Hola, mis queridos amigos, vamos a continuar en nuestra lectura y estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Como ven, estoy leyendo de mi Biblia, toda llena de escrituras, de apuntes que he hecho, y bueno, vamos a comenzar así. En el capítulo 1, 2 y 3 hemos visto distintos aspectos del contexto en el cual Pablo le escribió esta carta a los romanos. Y hemos visto en cierta profundidad la forma en la que Pablo escribe dirigiéndose a gentiles, dirigiéndose a judíos, utilizando un estilo muy judío de enseñanza, utilizando preguntas retóricas. Y bueno, esto continúa en el capítulo 4, y dice así. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Bueno, no hubo nada especial en Abraham que lo haya hecho un especial candidato para la promesa de Dios. Pero Dios lo eligió a él, no eligió a otra persona, lo eligió a él. No porque él hubiera hecho algo en particular que lo convirtiera en un mejor candidato que otros, sino lo opuesto. Dios no nos salva porque ve un potencial en nosotros. No hay nada en nosotros que nos haga candidatos para su gracia. Dios nos ofrece su gracia a todos. Porque para Dios, el amar a aquellos que son inamables, le da gloria. Por eso él eligió a Abraham, para ser el padre de las naciones. A un hombre que tenía, estaba muy avanzado en edad. Su esposa era infertil. No hay exactamente lo contrario a lo que un próspero o buen candidato hubiera podido ser. Entonces, si había algo de lo que Abraham podría haberse jactado, no era en Dios mismo, nada en él, en Abraham. Continúa en el versículo 3. Porque dice la Escritura, Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Aquí vemos que el acto específico de creer de parte de Abraham, no causó que Dios se endeudara con Abraham. Bueno, como vos crees, entonces yo debo responder o retribuir tu fe de esta manera. Dios es santo. está muy por sobre todas las cosas que nosotros podemos concebir con nuestra mente finita en este mundo. Dios no sostiene deudas con nadie. entonces, continúa diciendo Pablo en el verso 6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. bienaventurados bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esto es algo que debemos aplicar a nosotros mismos como pecadores. como dice Pedro no hay no es posible que digamos que nosotros no pecamos si sostenemos eso hacemos de Dios un falsificador todos pecamos y tenemos la posibilidad gracias a la gracia de Dios de arrepentirnos de esos pecados que a diario incurrimos en estos tres versos y en el verso siguiente vemos que Pablo hace referencia a Génesis capítulo 15 verso 6 estos versos que recién he leído o en estos versos vemos que Pablo ejercita la exegesis de Génesis 15 versículo 6 o sea que lo él ve el texto y entiende el texto en el contexto en el que ha sido escrito y apoyado por cotexto bíblico en el cual en otras áreas de la Biblia el mismo sujeto de este texto está siendo visitado es un ejemplo para nosotros de cómo estudiar la Biblia sin la necesidad de otros digamos comentarios nosotros podemos estudiar la Biblia yendo yendo y viniendo en distintos versos en distintas áreas que explican lo que estamos estudiando en particular ese es el cotexto o sea que vemos el texto de la Biblia en el contexto en el cual fue escrito a quien fue escrito cuando por quien cual fue la intención de esa particular parte de la Biblia puede ser un libro un capítulo la conclusión o la explicación siempre está soportada apoyada por cotexto bíblico este es un ejemplo en el versículo 9 Pablo continúa escribiendo haciendo cita del versículo 6 del capítulo 15 de Génesis en el cual del cual él estaba haciendo ejercitando exegesis y dice así es pues esta bendición sólo para los circuncisos o también para los incircuncisos porque decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia este es el verso en Génesis y continúa diciendo en el versículo 10 entonces cómo le fue contada siendo circunciso o incircunciso no siendo circunciso siendo incircunciso y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso Abraham era originalmente un caldeo de origen semita padre del pueblo judío y también patriarca en la fe de los creyentes no judíos padre del pueblo judío por pacto por el pacto que Dios hizo con él y en virtud de su fe en el mismo Dios que hizo un pacto con él cuando él no era circuncidado había judíos en ese momento en virtud de esa fe Abraham también es el patriarca de todos aquellos que no son judíos pero que son creyentes en el versículo 13 Pablo continúa escribiendo porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley sino que por medio de la justicia de la fe porque si los que son de la ley son herederos van a resulta la fe y anulada la promesa por eso es que por fe para que esté de acuerdo con la gracia a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad no sólo a los que son de la ley sino que también a los que son de la fe de Abraham el cual es el padre de todos nosotros el pacto de Dios de acuerdo a lo que dice Pablo y de acuerdo a lo que leemos en Génesis el pacto de Dios no fue transaccional intercambiando una acción de Abraham por otra acción de parte de Dios el pacto de Dios nació a partir de la gracia de Dios y a través de la fe de Abraham hacia Dios es exactamente la misma forma en la cual encontramos salvación porque somos salvos por la gracia de Dios a través de nuestra fe en él y acá en estos versos hace una distinción entre aquellos que eran fieles creyentes bajo la ley digamos que eran judíos circuncidados que estaban bajo la ley de Dios y aquellos que creían en Dios no siendo judíos en el Dios verdadero en el Dios monoteísta de los judíos los incircuncisos como la gran mayoría de nosotros somos yo no no soy judío que yo sepa y pero creo en el mismo Dios de los judíos haciendo estudio de la palabra de Dios escrita en un libro judío por judíos que se entorna alrededor del mismo salvador redentor fue un carpintero judío es por eso que mi fe es judeo cristiana y no solo mi fe pero debido a mi fe mi visión del mundo es una visión judeo cristiana no es una visión helenística o greco romana digamos como lo es para el resto del mundo pero yo soy un no judío que cree en el mismo Dios de los judíos que creo en un Dios que cumplió con este pacto que no fue transaccional sino que él lo cumplió no porque estaba en deuda con Abraham sino que lo cumplió debido a su gloria y esto es lo que vemos en el verso 17 que dice así como está escrito te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó es decir Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran acá vemos algunos de los atributos de Dios que da vida a los muertos que nombra o llama a las cosas que no son como si fueran es la creación no sólo la creación sino que Dios es capaz de llamar a cosas que aún no son como si fueran porque Él no está atrapado en la dimensión del tiempo Él es fue y será al mismo tiempo Dios inventó no inventó creó la dimensión del tiempo y no está sujeto a ella es por eso que puede nombrar cosas que aún no son como si fueran estos son atributos de Dios de un Dios que es santo un Dios que cumple el pacto debido a su infinita gloria y el verso 18 continúa continúa diciendo acerca de Abraham él creyó en esperanza contra esperanza a fin a fin a fin llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara Abraham era consciente del enorme milagro que necesitaba ser provisto para que él fuera padre de naciones sin embargo respecto a la promesa de Dios Abraham no titubeó con incredulidad sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo por lo cual también su fe le fue contada como justicia esperanza contra esperanza no fue un camino fácil para Abraham nunca lo es para nadie que profesa tener fe en Dios en Jesús pero a través de cada paso su fe no sólo prevaleció sino que creció si tuvo muchos problemas no es que entró en fe y todo fue maravilloso al contrario pero su fe lo mantenía caminando hacia adelante aprendiendo de cada momento en el cual él caía y se levantaba y seguía caminando en pos de su fe una fe enorme llegó al punto en el cual debió poner en la roca de sacrificio a su hijo después después de haber sabido que él ya tenía 100 años no no tenía una posibilidad de poder engendrar un hijo sabiendo que su esposa Sara era estéril no podía tener hijos el milagro se produjo y tuvo a su hijo de parte de Sara Isaac en cierto momento Dios como prueba de fe le dice que lleve a su hijo al monte y que lo sacrifique para Dios y es por eso que digo que su fe era enorme porque sabiendo que ese era su hijo que Dios le había prometido que a través de su hijo él iba a ser el padre de naciones que el mundo iba a ser bendecido a través de él que sabiendo que él no tenía posibilidades de tener un hijo y ahora Dios le pedía que lo sacrificara y él llevó a cabo lo que Dios le pedía devoto a Dios pero su fe era tan grande que Abraham sabía que de un modo u otro Dios todopoderoso iba a o resucitar a Isaac o de alguna manera intervenir para que la promesa de Dios se cumpliera porque Dios cumple todas sus promesas fue así que no solamente vemos la enorme fe de Abraham pero también vemos a este acto de fe como 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 un adelanto de lo que ocurriría entre Dios el Padre y Dios el Hijo en el cual el Padre sacrificó a su Hijo por nosotros hay muchas cosas en este en esta parte de la de las escrituras que nos que son como un reflejo del sacrificio de Jesús en la cruz por ejemplo Abraham puso la madera requerida para el sacrificio en la espalda de su Hijo es una una imagen de Jesús cargando en sus hombros con con el pecado de los hombres no fue fácil pero fue un acto de fe de parte de Abraham ordenado por Dios no sólo para poner a prueba la fe de Abraham sino que también para que nosotros veamos un ejemplo del temor a Dios de la fe por la cual debemos orar para tener tal cantidad de fe para que veamos también otra imagen dada miles de años antes de que ocurriera de lo que iba a ocurrir en el Calvario y esa fe que Abraham tenía le fue contada por justicia debido a esa fe la justicia de Dios fue derramada en Abraham Abraham era un hombre como nosotros Sara era una mujer como ustedes pero su gran fe hizo que la justicia de Dios fuera investida en ellos y las promesas de Dios cumplidas todas todo lo que Dios promete se cumple es muy importante que apliquemos esto a nuestras vidas porque es por fe que las promesas de Dios acerca de nuestra salvación acerca de donde pasaremos el resto de la eternidad lo cual es un largo tiempo todas esas promesas están enlazadas con nuestra fe en el verso 23 continúa y no solo por él fue escrito que le fue contada sino también por nosotros a quienes será contada está hablando de la justicia de Dios como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación o sea que Jesús Dios encarnado el hijo del padre fue entregado por nuestro pecado muerto en la cruz y resucitado para que a través de este proceso jurídico divino su justicia sea derramada en nosotros pecadores incapaces de seguir la ley de obedecer la ley de hallar salvación por nuestros propios actos o sea que así como debido a la fe de Abraham la justicia de Dios les fue contada debido a nuestra fe la justicia de Dios expuesta sobre nosotros y esta fe es la misma fe esta fe que Abraham tenía es la misma fe que tenemos nosotros fe en aquel Dios que resucitó nuestro Señor Jesucristo la misma fe que la que Abraham tenía es el mismo espíritu el cual actuaba sobre Abraham y el cual actúa sobre nosotros es el mismo salvador es el mismo Dios es el mismo poder justo y santo de Dios todopoderoso el mismo que cumplió el pacto con Abraham es el mismo que cumplirá el pacto con nosotros es cuestión de tener fe que Dios los bendiga un de Dios con nosotros y Dios lo no no tú Gracias.